Hay córner por derecha que va a tomar Rample Juniors, arriba, va a buscar el testazo, va Joaquín Machado, viene Gorga, al segundo palo, está Enzo Fachina, el rebote, el es Vázquez, a ver, Rample por arriba, busca el primero, está en 0-0, el centro, Marcante Cigliotti, rebotó el varón, quedó ahí nomás, el remata al arco, ¡golá! 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 ¡Gol la preparó, como apuntó como remató al arco de la colombes, al posto derecho de Martín Rodríguez, yo le decía que Nacional no se armaba todavía, que no congeniaba de mitad de cancha hacia arriba y Rampla, llegaba iba querido en este córner una pelota que después queda dividida, la casa orió apareció Silvera para meterla junto al posto derecho a los 31 minutos Rampla, 1 a 0 en Copa Uruguay Facundo Silvera, el autor de Gómez ¡Golazo! Media hora de oportunidades de Rampla, media hora de prácticamente no aparecer en el arco rival, el equipo de repeto, y Rampla fue Rampla generó, Rampla intentó Rampla definió, Rampla lo enloqueció a Almeida, Rampla hace que en el medio Jonathan Rodríguez no haga pie, y Facundo Silvera, encontró un rebote justo, exacto perfecto, fue a la segunda pelota Nacional no tenía nadie ahí, y sacó un bombazo espectacular gana Rampla y por lo que pasó en la primera media hora está bien Fútbol por Carve Claro que está bien El Pozote Llegará señores el centro contra el área el argentino Cachi brazos en jarra para meterla con efecto con rosca con comba con veneno por Carve estamos viene Cachi le pegó el arco GOL RRAMBLA Rampla, Rampla, Rampla Cachi, 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 Cachi GOL de Rampla de Rampla Junior señor no espero nunca Martín Rodríguez la pelota el primer palo se fue cerrando el argentino apuntó Cachi apuntó para ahí no pudo el capitán de Nacional ahora sí sorpresa y media estupor en el centenario el segundo de Rampla a los treinta minutos de la segunda parte dos para Rampla cero para Nacional Cachi el autor de GOL GOL golazo se cololó la hora de Rampla el minuto indicado a los treinta del primer tiempo el gol y a los treinta del segundo tiempo el otro gol este con características totalmente distintas Rampla estaba en estado de sitio una contra una falta le dio la pelota parada y Cachi sacó de la galera una definición por sorpresa que lo tuvo a Martín Rodríguez enredado adentro del arco con la pelota GOLASTE FUTBOL POR CARVE sorpresa y media de Rampla Juniors FUTBOL POR CARVE Gana Rampla en Buenos Aires Bonaire en Soporteño Zapa Costa entonces veintisiete años gracias panza querido allí está el arquero argentino que defiende Rampla claro a Milesi lo llevaron al banco y lo regeneraron un ratito para poner un poquito más ¿no? porque no puede más ha corrido mucho Leonardo Melazzi de Bolsina arriba la pelota corre Melazzi busca la pelota atención ahí se cayó el medio hasta el tercero ¡REBATE GOL! ¡GOL! ¡PICA! ¡Piedra! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Me la hace! ¡GOL! ¡Te rompe la Juniors! y mira cómo está se hinchada y mira cómo está la América contra el Amsterdam mira cómo están los hinchas pica piedras que él llega un gran número hasta la noche mira cómo festejan mira cómo gritan mira cómo se abrazan no lo pueden creer no lo pueden creer ese pierdo en pellizcar parece un sueño el tercero de Rampla Melazzi estaba en una pierna dijo Pansardo que se quede arriba porque no pudo ni correr y mira la falla de Almeida que bueno esta noche jugó muy mal aparece con tres dedos Melazzi Leonardo Melazzi hombre de la noche pone el tercero es el hombre de esta jornada el hombre de la noche del centenario tres para Rampla cero para Nacional Leo Melazzi el autor de Gones ¡GOL! 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 Y es una noche para la historia de Rampla es una noche para la gloria de Rampla es una noche para el recuerdo imperecedero del hincha pica piedra de los jugadores pica piedra lo agarraron a Nacional con un equipo de suplentes Rampla con un equipo de suplentes un equipo que viene de la vez que lucha por el sexto lugar vino se plantó jugó armó su estrategia y ahora Melazzi una vez más como para que no se olvide de él Cristian Almeida le volvió a ganar en el cuerpo a cuerpo en la carrera y definió contra Martín Rodríguez un colazo de Melazzi que lo enloqueció toda la noche de Almeida y ahora corona un 3 a 0 de fantasía para el pica piedra Fútbol por Carve tremendo resultado bien